Luego de que se hiciera pública su declaración juramentada, el fiscal Patricio Sosa prefirió no hablar con la prensa. Sin embargo, en la mañana, ante los micrófonos de Radio La Luna, ratificó todo lo expuesto en el documento. Sosa habría sido retirado de la investigación de la muerte de Natalia M. por una orden superior. Al encontrarme reuniendo los elementos de convicción para ir a la audiencia de formulación de cargos, de pronto ingresó a mi despacho la doctora Miriam Sánchez Carrasco, fiscal coordinadora de la Unidad de Delitos de Tránsito, siendo aproximadamente las 9 horas 10 minutos del día 15 de enero del 2010, indicándome que por disposición superior, esto es, del doctor Marco Freire López, usted no debe ir a la audiencia. Es así que este miércoles además se conoció este oficio, en el cual la coordinadora de la Fiscalía, Miriam Sánchez, dispone a Sosa que deje la indagación del caso M. Y esto mientras la familia de la joven de 26 años, que muriera el pasado 14 de enero, atropellada por un vehículo de la Fiscalía, protestaba, pues la esposa del fiscal estaba rindiendo su versión. ¡Mestirosa! ¡Prepotente! Alice Borja abandonó el lugar sin conversar con la prensa. La defensa de la familia M. enseñó además las llaves del vehículo causante del accidente. Sus testigos aseguran que se le cayó a la señora Borja. Esta llave es la última del vehículo blanco. La reacción en la Fiscalía de Pichincha no se ha hecho esperar. El titular de este distrito anuncia medidas contra Sosa, pues asegura deberá aprobar sus acusaciones. No le he dicho que le ponga en libertad. El doctor Sosa fue ordenando a los señores de la policía, por disposición mía queda detenida la doctora Borja con resguardo policial. Así, una serie de hechos y pruebas se presentan en esta investigación ante el silencio de Alice Borja y del fiscal general. Daniel Montalvo, Gama Noticias.